Si, por favor, antes tendrán que hacer un poco de detestibles. Así es que empieza la prueba de Joes Rigoli. Muy amable, muchas gracias. Muy buenas tardes, familia. Hoy un día muy especial, hoy dedicado a los abuelos. Como ven, estamos aquí entre abuelos jugando. Y hoy es un día diferente para nosotros, para esta prueba. Hoy mi abuela... Perdón, dedicado a los abuelos, me confundí con mi abuela. Mi tía Clota, ¿usted sabe quién es mi tía Clota? La tía de la... 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 De su... de su... de su... de su tía, ¿no? Mi tía Clota es mi tía, no va a ser nada de la señora. ¿O usted tiene una tía que se llama Clota? No, señor. ¿Usted por qué quiere que la señora tenga una tía que se llama Clota? Yo no sé qué diga, pero vamos, dentro de lo que... La tía Clota es mi tía Clota. Ah, su tía. Es mi tía la que me envía las cartas cada semana para que yo entonces... Y hoy le ha mandado este bizcocho. Un bizcocho me ha mandado. Pues alguien se lo ha comido porque a mí no me ha llegado. ¿Qué? Digo, de cualquier manera mi tía Clota, que es un águila, hoy está en un lugar de España, como siempre, y me ha enviado un personaje y me ha citado una carta diciéndome que hoy quería que juegue yo con mis concursantes a adivinar quién es ese personaje. Les advierto que sólo podemos saber quién es el personaje a través de preguntas. Preguntas que haremos de uno en uno, cada concursante. Y atención, a este juego le podríamos llamar por llamarlo de alguna manera sí y no, porque preguntamos y el personaje sólo va a responder exactamente eso, sí y no. Ahora, lo que no entiendo hasta ahora es cómo no ha llegado mi personaje. Vamos, el personaje que me ha enviado mi tía Clota. Ahí está mi personaje, adelante. Traerlo, traerlo por aquí, traerlo. Por aquí, por aquí. Allí. Allí va mi personaje y entonces, a ver, vamos a preguntarle cualquier cosa, vamos a preguntarle a uno, comentando, por ejemplo, por usted. ¿Qué le preguntaría usted al personaje? Piense que el personaje puede responder sí o no. Y nada más, ¿qué le preguntamos? Es joven. ¿Es joven? ¿Personaje? ¿Es joven? Sí. Sí, es joven. ¿Qué le preguntamos? ¿Es cómico? No. No, no es cómico. ¿Es español? Sí, es español, sí. ¿Qué le preguntamos? ¿Trabaja en el cine? No, no trabaja en el cine. ¿Señora? ¿Trabaja en televisión? Sí. Ay, doña Campana, doña Campana, se lo tiene. Puede volver a preguntar usted algo, cualquier cosa. ¿Es de mediana? Sí. ¿De mediana edad dijo? Sí. ¿Qué le preguntamos? ¿Canta? No. No canta. ¿Es presentador? Sí. ¿Es presentador? ¿En cosas de deportes? No. No. ¿En el tiempo? ¿Qué le preguntó? Que si no, nos dice el tiempo. Ah, sí, es el hombre del tiempo. El tiempo. No. ¿Es el hombre del tiempo? No. No es el hombre del tiempo. Es presentador de... presentador. No nombre porque si no... Tira, momentito, momentito, no se mueva nadie, hable. Casi lo dice. Don Bofina. Malvín. Venga, ven conmigo. No diga nada, no diga nada. Ya lo tiene, pero se lo tiene contra todo el mundo. Abuelo, ¿qué me hace? A ver, escriba ahí. Escriba ahí que si usted da cierto, se va. Y lo demás se quiere. Para eso amo este escándalo. No es Balvín. El aplauso aquí para el abuelo, siéntese. No es Balvín. No es Balvín. Seguimos preguntando y el abuelo no puede preguntar en la próxima ronda. ¿Qué le preguntamos? Ole, ole, Andalucía, ole. Perdón. Es Andaluz. Es Andaluz. Sí, es Andaluz de Andalucía. Vamos, que no es de Bilbao. ¿Preguntamos? ¿Qué le pregunto yo? A ver, ¿qué le pregunte usted? Piense, piense. ¿Por qué no le pregunta, por ejemplo, digo yo, ¿pos qué no le pregunta algo que tenga algo que ver? Con canciones. Algo, que si yo preguntele, pues alguna cosa que... ¿Presenta, bueno, cantantes? Sí. Sí, presenta cantantes. Piense, piense, la urenin de nadie. Pregunte. ¿Qué pregunte? Si lo sabe, toque. Diga. ¿Qué pregunto? ¿Eh? ¿Qué pregunto? Y pregúntele a lo que tenga. ¿Vos qué no le pregunta, por ejemplo, digo yo, si sabe algo de flamenco? Es vegetariano. No. 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 Está bien, está bien, ¿por qué? Está bien porque usted se deja llevar. Usted se deja llevar. Usted me pregunta a mí qué quiere preguntar, yo le digo, pregúntale si sabe el flamenco y usted me dice si es vegetariano. Es que no está animado. ¿Es vegetariano? No. No es vegetariano. Pregúnte usted lo que quiera, no me diga que le diga porque no le digo, ¿eh? ¿Es usualista? No. No es usualista, no es usualista. Momentito, momentito, que solo el pito. Con timidez, pero solo el pito. ¿Pita su pito? ¿Su pito, pita? No diga nada. Venga pa' aquí. Apuntando. ¿Cómo se mete el programa? Lápiz y papel. ¿La lengua? ¿Pregúntale? El aplauso para ella, claro que dijo, ¡ah! Por aquí, ya está, usted ya no puede perder. Pase por aquí, pase por aquí. Ya lo tenía y me dijo, pues, ¿qué no lo puedo decir? ¿Quién iba a preguntar? Momentito, tenemos aquí el martillo. Adelante, adelante. Sí, claro que sí, el aplauso, el aplauso. Sí, que sí, sí, que sí. Venga la vuelta. Ya no puede perder, ya no puede perder. Pregunte lo que quiera. ¿Cómo? No me lo diga mi bajito. ¿Qué confidencia quiere tener conmigo? No se está viendo toda España. Usted hable en voz alta, pregunte. ¿Qué es la ventura? Yo no le puedo responder. Le tiene que responder el personaje, pregúnteselo. ¿Dice la buena aventura? ¿Dice la buena aventura? Sí. ¿Dice la buena aventura? Presentador, Andaluz, dice la buena aventura. No es de Sevilla y no es ventana. Laureles para quien hacerte, Laureles. Pregunte, pregunte. ¿Pos qué no pregunta? ¡Ole, ole! ¡Alegría, alegría! ¿Le gustaría ver a Juanita Reina ahora? Sí. ¿Usted conoce, por ejemplo, a Lola Flores? Hombre... ¿Ha oído hablar, por ejemplo, digo yo, de Picotos de Carmen Sevilla? Sí. ¿Qué es eso, qué es eso? Es Andaluz. Es Andaluz. Y es flamenco, y es arte español, ¿sí o no? Es bajito. ¿Perdón? Es bajito. Es bajito. El presentador no es, ¿eh? El adjunto, digo, no. No, que no. Pero pregúnteselo, pregúnteselo. ¿La señora quiere saber si es usted bajito? No. No, señora. No, señora. Usted tiene una pregunta. ¿Tiene usted algo para preguntar? ¿Es el que presenta... Sí. ¿Es el que presenta la discoteca internacional? Pero yo no sé cómo se llama. Es el que presenta... Pregúnteselo, yo creo... ¿Es usted el que presenta la discoteca internacional? ¿De los concursos internacionales? ¿Sí o no? No. No. ¿Y usted no conoce ese programa? Sí. Después me lo cuenta porque yo no lo he visto nunca. Discoteca internacional, no sé. Bueno, es el que hay el concurso internacional de... Ah, usted dice, ahora, de rock, de, de, de rock. Exacto. No. Seguimos preguntando. ¿Alguna preguntita, por favor? Andaluz, presentador, alto, moreno, guapo, mediana edad, flamenco, ole, 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 tablao, ole, 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 no, 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 adelante, adelante, no, no se preocupen, no he matado a nadie, el concursante dijo, reventó un caracol, no, 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 no es eso, digo que pa' qué, flamenco, ole, fiesta española, programa, televisión, noche, España. ¡Ay, lo tiene, venga para aquí, venga! Primero su sonido. ¡Se encerré! Ahora venga. ¡Silencio en la popular! No, 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 se ríen de mí, no se preocupen, ¿qué? No ponga, ponga lo que me dijo. Va a poner la historia de la vida, el apellido, ponga el apellido que con eso me... ¡Basta el aplauso, no ponga más nada! Vale, vale, el aplauso, ya está, usted no puede perder, enhorabuena. Nos quedamos solo dos, tiene que preguntar usted, tiene que preguntar, es muy fácil, flamenco, español, Sevilla, Lola Flores, Juanita Reina, María Albaicín, ole, bata de cola, a que sí, a que sí, presenta, se lo digo, no me diga nada, ¿cómo, Lauren, qué dice? No me diga nada a mí, no me diga nada, estaba con la ventana, el señor preguntó, dijo es postir, no, digo es ventana, vamos, que no es persiana ni ventana, es post... ¿Qué me dice? Campana, igual la señora no sabemos cómo acertó. Señora, no, no, señora, no, no podía ser otro que este, señora, claro que sí, un aplauso para usted, un aplauso. ¿Quién era? ¿Quién dice? ¿Juanito Valderrama? ¿Alto Moreno, Juanito Valderrama? Que si se va de aquí en la adjunta, lo traemos paquete con el presentador, a la misma medida, Lauren Postigo. El presentador de cantar, fuerte el aplauso para, venga para aquí, venga para aquí, para Lauren Postigo, nuestro presentador, que me ha enviado mi tía Clota. Siento muchísimo, siento mucho que sea el causante de que se haya perdido, no tiene importancia, señor. Bueno, por eso yo le decía, por eso le decía, pregúntese ventana. Bueno, realmente ha sido la cosa muy difícil, ¿no? Muy difícil, pero bueno. Bueno, pero yo he sido el causante de que usted pierda, mala suerte. Tranquilo, tranquilo, yo no perdí nada. Bueno, yo tengo que decir algo. Siento es participar. De acuerdo, claro que sí. A ver que no hay que dar. Tengo que decir algo y es que, ante este público, yo presenté en Televisión Española, presenté a algunos ídolos de ustedes. Hablé en una conversación inolvidable con Concha Piqué, la única que se hizo en Televisión Española, la única vez que han salido a mi tía Clota. También presenté a Estrellita Castro, a esa llama viva que se resiste a perecer y que quiere seguir cantando, a esa llama inolvidable de cantares, a esa fuente inagotable de canciones. Y yo os tengo que decir a ustedes y a ellas que estén tranquilas, porque esa antorcha la vuelven a recoger nuevas generaciones, porque vienen nuevas personas a decir la canción española que nunca morirá. Yo os voy a presentar hoy, procedente de la Escuela de Tonadieras, de Adelita Domingo de Sevilla, a una de las más jóvenes tonadieras de España, a una de las más jóvenes canzonetistas. Ella va a cantar un romance de esos romances con sabor a plazuelas de pueblo, esos romances que se oyen como coros cantarinos de niños que, cogiditos de la mano, cantan y juegan alrededor de una fuente. El romance de la reina María de las Mercedes. Para ustedes, Mariló Sevilla. Una Dalia cuidaba esta bellilla En el parque de Lombón Paz, sí, ataviada de blanca mantilla, parecía una borrosa de té. De Madrid, con chile de patilla, vino un hermoso y cortesano, que a merced de besos en la mezquilla, pues solo un niño primoso en mano, Y un idilio de amor empezó a sonreír, mientras canta y en tono meló, por las orillas del Guadalquivín. María de las Mercedes. María de las Mercedes, no te vayas de esta millilla, que a nar de tocar se puede, el clavar de tu millilla, que quieras o que no quieras. Y aunque tú no dices nada, se nota por tus ojeras, que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor, se pone en tus redes, y puede ser tierna el día, amor, te cuente la vida, María de las Mercedes. Una tarde de la primavera, Mercedita cambió de color, Alfonsito que estaba a su pera, fue y dijo que tiene mi amor. Y lo mismo con una lamparita, se fue apagando la sobrada, Y la rosa cambió su carita, se le volvieron de porcelana, Y Mercedes murió, empezando a vivir. La plaza de Orienta y Dolor, para llorarlas fue todo Madrid. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿Por qué te vas de mis redes, de la noche a la mañana? De amor esto es mi serida, y de amor mi desengaño, Al verte dejar la vida, a los dieciocho años. Adiós, princesita hermosa, que ya besarme no puede, Adiós, carita de rosa, adiós, mi querida fusta, María de las Mercedes. Adiós, carita de rosa, adiós, mi querida fusta, En hombros por los madriles, cuatro muntas la llevaron, Y se contaron por miles, los claveles que le echaron. Te vas camino a mi cielo, sin un hijo que te herede, Y en baño viste de duelo, y reino tiene consuelo, Y María de las Mercedes. Gracias, muchísimas gracias, Mariló Celilla, Y a nuestro gran amigo, Lauren Postigo. Muchas, muchas gracias. Bien, don Francisco. Nos aporta usted un dato nuevo a nuestro telegrama, Y es que el destinatario tiene que ser una persona Cuyo año de nacimiento termina en cero o en uno. Y también, también nos va a aportar otro dato, Porque don Francisco, si es tan amable, Nos va a decir cuál es su primer apellido. Muy bien, pues también la persona que buscamos, Su primer apellido tiene que estar comprendido En el grupo de la M. Y ahora, don Francisco, los regalos. Un adjuntito de recuerdo, Los regalos que se han llevado sus compañeros, Y esta máquina de fotos instantánea, Y a ver si ese caracol le puede dar a usted Muchos, muchos más regalos. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias, don Francisco. Hasta luego.